La semana pasada pudimos conocer que la farmacéutica AstraZeneca no va a cumplir con sus compromisos firmados bajo contrato de entrega de vacunas a la Unión Europea, básicamente porque parte de su producción la está vendiendo a otros estados por la puerta de atrás y esto es gravísimo y afecta de una manera importante al ritmo de vacunación contra la COVID-19. Pero todavía es más grave que esa Comisión Europea que siempre se muestra tan arrogante y tan todopoderosa a la hora de exigir por ejemplo el pago de la deuda a los países del sur pues no haya sido tan rotunda en este caso ante la farmacéutica a la hora de exigir el cumplimiento del contrato de los plazos de entrega de vacunas y esto demuestra una vez más que estamos dependiendo absolutamente de las políticas de máximo beneficio de la gran industria farmacéutica y que el proceso de vacunación depende de los intereses, bueno pues de unos grandes beneficios en este caso de esta industria farmacéutica a la que nos referíamos. Es el momento de considerar que las vacunas de COVID-19 son un bien de interés público y por lo tanto sería interesante introducir en el debate el concepto de liberalización de la patente para que todos los países se pudieran fabricarla, no solamente los países europeos sino también todos los países del mundo, todos y todas vamos a necesitar de la administración de esta vacuna en todas partes del mundo y en ese sentido el grupo de la izquierda europea ha hecho varias propuestas en el Parlamento Europeo para hacer un debate y para adoptar este tipo de decisiones. La semana que viene el pleno en el Parlamento Europeo, Euskal Herria Bildu ha pedido que se haga este debate que se discuta sobre el interés público que suponen las vacunas y de la necesidad de disponer bajo ese prisma de interés público de esas patentes para asegurar la producción y en ese sentido pensamos también que en estos momentos lo importante es asegurar que la vacunación adquiera un ritmo, una velocidad de crucero lo más rápido posible y si para esto es necesario comprar otro tipo de vacunas fuera de la Unión hay que comprarlas siempre y cuando se cuente con el beneplácito de la Agencia Europea del Medicamento. Hay que denunciar asimismo que todo esto se está dando dentro de una gran opacidad. La Comisión ha puesto a disposición el contrato con las farmacéuticas los contratos con las farmacéuticas pero ocultando las partes fundamentales de esos contratos precios, plazos, etcétera, etcétera. Y en ese debate hay que poner en evidencia también que la ciudadanía europea tiene derecho a conocer esos detalles y tiene derecho a que las instituciones europeas traten este tema como otros evidentemente con toda la transparencia posible. Mientras tanto, Euskal Herria Bildu seguirá incidiendo en la necesidad de un sistema público lo más fuerte posible, un sistema sanitario público que ponga en este caso la vacuna a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea desde una perspectiva de universalidad y de libre acceso, de gratuidad. La Comisión ha puesto a disposición de un sistema sanitario público que ponga en este caso la vacuna a disposición de los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos.